El equipo de la NBA ha puesto rela de los 24 segundos, el tiro de 3 puntos es más fácil para los jugadores profesionales, etc. ¿Cómo valoras tú esto? Bueno, yo creo que impusieran las normas que fueran, la ventaja siempre sería para los Celtics. Y la demostración de lo que sucedió el año pasado en el primer torneo, cuando los BAC se arrollaron a la selección de la Unión Soviética, que al cabo de unos meses se ha convertido en campeón olímpico, nos hace pensar que aquí lo que vamos a ver es un paseo de los Celtics con las reglas que sean. Bien, están presentando ya a los quintetos titulares de ambos equipos, estamos con Yugoslavia, tú conoces mejor a los yugoslavos, los has seguido de cerca a lo largo de la pasada Olimpiada, y nos puedes hablar de este quinteto titular que se está presentando en este momento. Efectivamente van a confiar en Obradovic, el jugador de base, es Vieticani, un gran tirador, para mí uno de los mejores tiradores del equipo, siempre a la sombra de Petrovic, y hoy podrá actuar muchos minutos. Y los dos hombres altos van a ser Brankovic y Divac. Brankovic es un jugador pretendido incluso por los Celtics, es un 2-17. Está de hecho en la lista de los Celtics de pretemporada. Divac es un buen complemento, un 2-12 con mucha más garra, más fuerza que Brankovic, que es un poco apático, un poco frío, y Paspali es un buen complemento, un buen jugador exterior e interior. Bien, y comienza la presentación de los Celtics. Dennis Johnson con el número 3, jugará de base. Ahí tenemos a Danny Ainge, en el puesto de escolta, o número 2. El pivot con 2-11 será Robert Parrish. El jefe con el número 0-0. 2-7, número 32, Kevin Mahal. Y atención al recibimiento del público, le va a dar a Larry Bear. 2-6, 2-5, 6-5, Kevin Mahal. Bien, y ya está todo dispuesto. Decir que el entrenador de los Celtics, el nuevo entrenador de los Celtics, Jimmy Rogers, antiguo entrenador auxiliar de Casey Jones, y por parte de Yugoslava. Ivkovic, un hombre que no es un hombre que venga de entrenar a grandes equipos, pero que ya lleva un par de temporadas con la selección, y ahí está, una medalla de plata en unos Juegos Olímpicos. Es un buen palmarés. Por delante de Estados Unidos. Además, por delante de Estados Unidos. Es indiscutible, Ramón, que Larry Bear, se ha visto en el recibimiento y se ha visto en los días que llevan aquí en Madrid, es la estrella de la fiesta. Definitivamente, con Parish, con el jefe, se coloca el 2-17, Brankovic. El balón a punto de lanzarse al aire, momento histórico para el baloncesto europeo. La visita más importante que se ha producido jamás en Europa de un equipo profesional. Y acaba de perder un balón absolutamente estúpido, Denis Johnson. Se ha escurrido y le ha rebotado el balón. Una pierna ha salido fuera, por tanto, balón en posesión de Yugoslavia. Jugada tonta para empezar el torneo. Obradovic. Los yugoslavos me imagino que no van a querer un ritmo frenético de partido, porque eso podría acabarles de hundir. Pero recordemos que solo tienen 24 segundos de posesión. Es Vieti Canin emparejado con Larry Bear. Paspalis con Denis Ains, lanza una mano y primera canasta. Primera canasta del encuentro en la primera jugada de ataque de la selección yugoslava. Y balón. Y balón para Yugoslavia. Segundo balón perdido por parte de los jugadores de la NBA. Han perdido dos posesiones los jugadores de verde. Paspalis, ahí está Divac, que se empareja con McHale. Denis Johnson persigue a Obradovic. Tiro cómodo, fallado por Divac. El rebote fue para Johnson, saliendo al contraataque Ains. Lanza. Tiro cómodo. Canasta de Ains. Está claro que los Celtics están marcando al hombre, como suele ser habitual en la NBA. Sí. Y vamos a ver qué sistema defensivo prepara Yugoslavia contra estos jugadores. Ains. Se pasea por la zona de Yugoslavia. Bear. Bear ahora. Muy buena la asistencia sobre París. Y canasta. Taponó en primera instancia Brankovic, pero no pudo evitar la canasta. Ahora es Paspalis en una acción rápida, consigue la canasta y la falta. Y personal de Larry Bird. Parece que el equipo que más rápido está jugando hasta el momento es Yugoslavia, ante la sorpresa de todos. Ha habido unas acciones individuales de Paspalis. Y mientras vemos la repetición de esa buena jugada de Larry Bird, qué buena asistencia. No estaba muy atento París, pero al final consiguió la canasta. Puede ser jugada de tres puntos para Yugoslavia. Efectivamente así es. Se ha adelantado el equipo yugoslavo en estos primeros instantes. 5-4. Cuando Larry Bird da otra gran asistencia a París. Sacó Brankovic. Divac. Subiendo el balón en el contraataque. A pesar de su estatura, Divac ha cruzado la pista. Lo casi perdió, pero lo recupera Obradovic. París. Saca largo. Cortará Svjetikani. No están los Celtics centrados en estas primeras acciones. Un intento triple. No. Falló Obradovic. Expliquemos que el triple está a 6'70. No es ni NBA ni FIBA. Es un intermedio. Cuando hay penetración y canasta de Dennis Johnson. Con lo cual los Celtics se ponen por delante de un punto en el marcador. Mientras que ahí ha recuperado un magnífico balón. Dennis Johnson con canasta. Ahí es donde hemos podido apreciar la rapidez de reflejos de los jugadores de la NBA. Esto puede afectar la moral de Obradovic. Sí. Vamos a ver si Yugoslavia es capaz de sacudirse esto. Y sube el balón con comodidad. 8'5 dominan los Celtics. Divac con el balón. Este es Paspali marcado por Larry Bear. No se atrevió a lanzar. Dejó para Svjetikani. Sacando para Obradovic. Balones interiores no hay. Y ahora los 24 segundos. Aquí es donde puede estar una de las claves de este encuentro. Esos 6 segundos de menos. Parecen inicialmente una tontería. Pero se pueden dejar sentir fuertemente en los jugadores europeos. Y ahora has visto la dificultad para meter un balón exterior. Yugoslavia solo mueve el balón por fuera. Larry Bear a Kevin Mahale. Y buena jugada defensiva de Brankovic. A quien luego le han faltado manos para coger ese balón. Este encuentro se juega más de lo que puede parecer a primera vista. Puesto que está entre los posibles fichajes de los Celtics precisamente. ¡Qué gancho de Larry Bear! Fantástica canasta de Larry Bear. Que adelanta más a su equipo. Obradovic es un base por lo que me parece un tanto lento de ejecución. Y además es un base que se ha ganado la confianza del entrenador en las últimas actuaciones en el preolímpico. Y en los últimos meses. Porque no era el que estaba jugando en esa posición. Pero ha aprovechado bien las lesiones de algunos jugadores. Y se ha colado. Y se ha hecho con la titularidad. Ha habido personal del número 11 de Yugoslavia, Brankovic. Aclaremos que en el tema de las faltas personales se pueden cometer seis, como en la NBA. Y que hasta la cuarta de cada periodo, o sea, hasta que no se cumpla la quinta, no habrá tiros. Efectivamente. En esta ocasión se tira porque estaba en posición de tiro. Mira la repetición del gancho perfecto de Larry Bear. Que hasta el momento ha protagonizado la acción más espectacular del partido. Un gancho de izquierda de los que no se suelen ver habitualmente por Europa. Obradovich con el balón. Los Celtics siguen marcando al hombre. Hay bloqueo doble debajo de la zona por parte de Yugoslava. Con dificultades, como decía Pedro Varte, para pasar el balón al juego interior. Y ese pase lo controla Svetikani para intentar el triple y convertirlo. Primer triple de 6'70 que consigue un equipo europeo en competición oficial. Recuerda que Svetikani ganó el concurso del Mundial de España al meter una canasta de más de medio campo. Y se llevó un coche. El problema que tuvo luego con el coche para entrarlo en Yugoslavia. Acabó cogiendo el dinero. Ahí tenemos a Larry Bear, marcado por Divac. Eso ha sido una jugada extraña que ha acabado en manos de París. Primer intento no, segundo esfuerzo tampoco. Ha intentado poder ser el tablero, le ha salido mal. Problemas de Obradovich para llegar con el balón controlado a la pista de los Celtics. Y Paspali, que no, que tampoco está a riesgo. Vamos a ver ahora a Divac, media vuelta ante McHale. Tapo no, balón para Celtics. Y aquí tenemos a Danny Ains, al que no hemos visto mucho en lo que va de encuentro. No, fallo de Kevin McHale. El juego es un poco deslavazado. Hasta el momento efectivamente así es. Ahí está Paspali. La jugada de Paspali. Y ahora la River va a perder. Y ahora es tiempo muerto. Solicitado por los Celtics de Boston. No creo que Jimmy Rogers esté muy contento del comportamiento de sus jugadores hasta ahora. Faltan 6 minutos y 58 segundos para que finalice el primer cuarto. Recordemos, cuatro partes de 12 minutos. Y está ganando 12-10 Celtics. Pero no con la claridad que se esperaba. Mientras vemos a una de las mejores manejadoras de balón americana haciendo unas evoluciones en mitad de la pista. Esto suele formar parte habitual del espectáculo en las canchas de la NBA. En las que además de baloncesto hay otras cosas. Para que el espectáculo llegue a lo máximo que se pueda. Bueno, esto ya más que baloncesto es circo. Claro. Está bien como espectáculo, pero tendría poca utilidad en un partido. Yo creo que ya le habrían quitado el balón. O sus compañeros lo hubieran dejado aparte. Hay que recordar a los espectadores la trascendencia que tiene para los Celtics estar aquí. porque la NBA solo les permite ocho partidos de preparación. Y dos de ellos los van a consumir aquí, efectivamente. Lo cual quiere decir que la han valorado mucho y de forma positiva estas actuaciones porque no es como en el baloncesto europeo que un equipo juega los partidos que quiere de preparación y donde quiere y contra el equipo que le viene mejor. 10 para Yugoslavia, 12 para los Celtics en este momento. Los yugoslavos han terminado ante su tiempo muerto. no están acostumbrados al minuto 40 segundos de los largos tiempos NBA. Y balón en juego por parte de Divac. Obradovich con el balón. Número 9 de la selección yugoslava marcado por Denis Johnson. Todavía no se ha producido ninguna sustitución. Son los mismos protagonistas del inicio. Faspalic hasta el momento está teniendo una magnífica actuación. Dos grandes canastas en su haber. Lleva 7 puntos de los 10 de Yugoslavia. Recuperó Einsch. Ver. Ver a todo esto hay que decir que luce un moreno magnífico para cómo es el de blanco. Es cierto. Y significa esto que ha debido pasar unas magníficas vacaciones. París. Robert París. Que no está resolviendo esos buenos balones que le llegan ahí en el interior. Sí, están consiguiendo buenos pases interiores pero no buenos tiros. Canasta nuevamente de Faspalic. Y era difícil porque la jugó a tablero sin excesivo ángulo. Está siendo indudablemente el jugador de estos primeros minutos de encuentro. Empate a 12 en el marcador. Ahí está Paspalic. 4 de 5. Con 9 puntos y un tiro libre convertido. Cuando quedan 5 minutos 53 segundos de este primer cuarto. El gancho. Esta nuevamente realmente fabulosa de Larry Baird. Que con sus acciones está manteniendo en juego a su equipo. Obradovich. Es Vicky Canin. El balón tocó en el pie de Ains. Nueva posesión. 24 segundos de posesión para la selección yugoslava. Paspalic. Obradovich. Es Vicky Canin. Le pide el balón Brankovic. Se juega el tape. Tiro de 3. Y canasta de Es Vicky Canin. Y de momento el equipo que lo está haciendo NBA es la selección yugoslava. Es Vicky Canin. Es un jugador que si se le dan minutos puede demostrar la gran categoría que tiene. Ha sido personal de Divac en esa acción sobre Kevin Mahale. Se sacará de banda puesto que la selección yugoslava no lleva el número de faltas suficiente como para que se tiren los. Dos tiros libres serían. No uno más uno como estamos acostumbrados en el baloncesto europeo. Larry Baird. No ha entrado ese tiro de Larry Baird. Fue un tanto precipitado contraataque con Paspalic que se encuentra Larry Baird. Trata de burlarlo y no resolvió por poco pero hizo una bonita acción en el aire. Un buen rectificado contraataque con Larry Baird que deja atrás para Parrish. Canasta por fin de Robert Parrish que lleva una serie. Bastante pobre. Dos de ocho. Ha conseguido seis puntos. Lleva un 25% de efectividad en sus lanzamientos. Obradovich. Divac. Con McHale. Un duelo bastante equilibrado. Ninguno de los dos está haciendo grandes cosas. Divac una de las grandes esperanzas europeas. En su puesto. Ahí tenemos a Dusan Ivkovich dando instrucciones a Paspalic. Está hoy con traje. En la Olimpiada habitualmente no suele ir con traje. Aquí está Divac, número 12 de la selección yugoslava. Primer tiro dentro de Divac. Y el segundo no. Pero ahí está Brankovic. Claro, Brankovic. Ha subido aquí la cotización de Brankovic. Está claro que los estadísticos de los Celtics toman buena nota de esto que acabamos de ver. Tiro de Robert Parrish. Canasta a Robert Parrish. Un tiro alejado. Un tiro alejado del aro. Y ahí va Paspalic. Se quedó colgado. No se atrevió. La verdad es que parece que le impone bastante respeto la River. Ahí se ha arriesgado Brankovic. Aprovecha a Brankovic. Pero la jugada ha dejado ver algunas de las carencias ofensivas de Brankovic. De las que tanto sabemos en Europa. Dennis Johnson, Kevin McHale. Defendido por Divac, que es un jugador más hecho que Brankovic. Y gran tapón de Brankovic. Aunque después no ha podido completar la acción aferrando el balón. Y ha permitido la canasta de McHale. Es un jugador Brankovic que todavía está en progresión, pero le falta bastante, bastante. Ahí está Divac. Que se muestra más predispuesto siempre a la lucha, al contacto. Balón para la selección de Yugoslava. Hay cambios en el equipo de los Celtics. Entra el número 4, Jim Paxson. Y el número 20, Shaw. El número 20, Brian Shaw. Aquí tenemos a Sveti Canin. Falta personal. Personal de Jim Paxson. Jugador que estaba en los Portland Trailblazers hasta mediados de la temporada pasada. Momento en el que pasó a los Celtics en un intercambio por Jerry Sitchin. Paxson es un jugador que gana bastante dinero. Y por tanto, para los Trailblazers era muy difícil tenerlo en su nómina. Había dado cuenta de que tenían que aumentarle el sueldo a Kevin Duckworth. Que este año prácticamente se ha salido. Otro número 0-0. Y ya tenemos jugando a Shaw con el número 20. Paxson tratará de mejorar el lanzamiento exterior de los Celtics. Ya que Ainge ha mostrado bastante parco. Y Larry Bell acaba de conseguir una de sus aparentemente fáciles tiros en suspensión. Tenemos empate a 22 en el encuentro. Y estamos en los últimos 3 minutos del primer cuarto. Obradovich, a quien ahora defiende Shaw. Dibach continúa con McHale como desde el principio. Intento triple. Es un triple en una posición relativamente cómoda. El rebote fue para ver que dirige el ataque de los Celtics. Se la juega en solitario. No resuelve. Brankovic. Paxson sacando rápido para Asvieti Canning. Que ve a Paspali. Aunque el pase no fue excesivamente bueno. Ya la Dibach trata de resolver. Lo hace por debajo. Un rebote para Parish. Shaw. A punto de perder. Va a controlar sobre la línea de fondo. Yo creo que ha hecho doble en el intento. Se le escapó de las manos. Y aquí tenemos a Obradovich con Paspali. Que mira la canasta. Pero no parece que se atreva a lanzar de 3 desde esa distancia. Ha dado un pasito hacia adelante. Y prácticamente se ha salido del aro ese tiro. Este sí que es un tiro de 3. No. Esvieti Canning. Es un 3 contra 2. Vamos a ver. Obradovich. Se le va de las manos. Parish. No ve posibilidad de contragolpe. Y deja el balón a Per. Que está subiendo el balón. Con más asiduidad. Está haciendo prácticamente todo. Con más asiduidad que los bases. Se queda corto. Tiro francamente malo de Robert Parish. Se queda corto. 3 de 9. 3 de 10 ahora. 30% de efectividad. Dibach. No, no. Paspali. Que no quiere tirar de 3. Puntea pero no tira. Obradovich de 2. Ganata de Obradovich. Mientras vemos a Brad Lohaus. Con el número 54 de los Celtics preparado para salir a cáncer. Ha habido nuevo tiempo muerto de los Boston Celtics. Este es un tiempo muerto de los pedidos por el jugador. Que se permiten en este partido. Pero no en los habituales de la FIBA. Es un tiempo muerto que además les va a perder 3. Y sobre todo un espectacular tapón. Que ha acabado en canasta. Pero que ha estado bien. Vemos sentado a la izquierda de los Celtics a su antiguo. Se han lanzado 24 para conseguir 10. Los Celtics están bastante parecidos. Su porcentaje es peor. 40-45 la verdad es que son unos porcentajes bastante flojos para estos dos equipos. El ritmo de juego no está siendo rápido tampoco. Podríamos decir que si le quitásemos un poco de mito al encuentro. Estamos ante el clásico partido de principios de temporada. En la que ninguno de los dos equipos está al 100%. Pero recordemos que no hace 15 días Yugoslavia estaba jugando los Juegos Olímpicos en Seúl. Ha entrado en juego Brad Lohaus en el equipo de los Celtics con el número 54. Es un jugador de segundo año. El año pasado tuvo sus más y sus menos. Se escurren mucho los jugadores. Y como consecuencia de lo que le ha pasado a Paspali, Berk no ha tenido dificultades para anotar. Era una canasta de dos. La cuarta que consigue se coloca ya con 8 puntos. Paspali. Que la verdad, su duelo con Berk es de lo más espectacular que está dando el partido. Y canasta de Paspali al que Berk no está sujetando. Así de claro y así de sencillo. Hay que decirlo. Gran pase de Berk. Y canasta de Jim Paxson. La rapidez de acción de la que tanto se habla de la NBA puesta de manifiesto en esta jugada. Sí, porque hasta ahora no hemos visto lo que marca la diferencia entre los dos baloncestos, el americano y el resto del mundo. Es la velocidad de movimientos. Pisando Paspali en ese tiro, aunque no ha sido canasta. No estaba convencido de lanzar. Ahí va Lohaus. Aquí va Lohaus. Paxson. Berk. Amaga. ¡Qué buena asistía! ¡Otra! Y no ha habido personas. Dos grandes pases. Dos grandes pases. Han querido rizar el rizo. Y lógicamente el entrenador yugoslavo Ipkovic. Ahí tenemos la repetición. Esta es una acción. Amagó muy bien. Magnífica show. Entraba como una locomotora Robert Parrish. Y primera falta de Paspali. Exactamente. De la NBA te dicen que para ellos el equipo ideal europeo estaría formado por Sabonis. Sería Paspali el número 3. El número 4 sería Volko. El número 1 sería Drassen Petrovic. Y el número 2, Shalunas Marchulenis. ¿Tú qué opinas de este equipo? Bueno. Es ya cuando se juega a ese nivel, Matizar, quizás Paspali parece asombrar ahí, ¿no? Como número 3. Sabonis, Volko, Petrovic, Marchulenis son más indiscutibles. Lo que pasa es que en ese número 3, ¿a quién podríamos poner? ¿Buscar a Andrés Jiménez? No sería malo Andrés Jiménez en ese puesto. De todas maneras, quizás faltaría altura en ese equipo, ¿eh? Porque Volkoff... No, pero con Sabonis ya... Sí, pero un único hombre alto. Volkoff es más un 3-4 que un 4-nato. Bien, se va a reanudar el juego. Con el lanzamiento de dos tiros libres a cargo de Robert Parrish. Sabes, de todas formas, que los americanos siguen enamorados de Marchulenis desde que lo vieron. Está clarísimo. El año pasado. Sobre todo el entrenador de los Hawks de Atlanta, Mike Fratello, que lo quiere, pero claramente, para su equipo. Y ojo a Atlanta este año, que han fichado en el ínterim del descanso entre temporadas a Mau Malone, que era un número 5 que les hacía falta. Se produce esta situación en la que se acaba. Se acabó. El primer cuarto, con 27-26, favorable a los Celtics de Boston. Encuentro que hasta el momento, no sé tu opinión, pero según la mía, no está respondiendo a lo que se esperaba. No, hay, yo creo, como mucho respeto, los dos equipos juegan, aparte de que sea principio de temporada, torneo amistoso. Los Celtics juegan como principio, principio de temporada. Y los Yugoslavos juegan con el... ...que están con los Lakers de Los Ángeles. Y que actuaban en los descansos de la final de la NBA de la pasada temporada. No dudo, Ramón, que si las has visto anteriormente, las puedas reconocer. Perfectamente. ¡Gracias! Parece que le gusta al público de Madrid Sí, sí, estaría bien que esto se implantara de forma asidua en el baloncesto español Y la respuesta ya ves que es que ha sido positiva Pero como tú decías antes, la experiencia que hay en Zaragoza no fructificó en absoluto Les piden otra, el público pide otra Me imagino que el anunciante de la reunión dirá que volverán Hay cambios en Yugoslavia para el inicio del segundo cuarto Con el número 10 va a jugar Sedok Que es una de las últimas incorporaciones a la selección yugoslava Y con el número 14 estará Radia Que es un hombre alto de los que mejor se mueven en el equipo yugoslavo Y atención al 7, a Toni Kukoc Que es uno de los jóvenes con mayor progresión en el baloncesto balcánico Ahí va Divac y de qué forma ha empezado el segundo cuarto Magnífica canasta de Divac Makel Y que no se duerman los Celtics porque no creo que lo vayan a tener fácil en este encuentro Zürich Sebo que es el encargado de subir el balón Una escolta de metro 98 Del Olimpia de Ljubljana Ha jugado sobre Svieti Canin Amagó muy bien Y las mejores jugadas del partido exceptuando las de la River Las están realizando la selección balcánica Esto es indudable Show con Paxson Parece que ha empezado mejor este cuarto Ya se han soltado los nervios del protocolo Los himnos, todo lo que ha habido antes Toda la parafernalia Y ahora ya están metidos en el partido Show a punto de recuperar Yugoslavia Pero controló Sí Todavía el jugador norteamericano Fuera de tiempo ha lanzado Paxson Balón para Yugoslavia Ha sido el equipo de Boston El que ha perdido el balón por 24 segundos de posesión Sin lanzamiento Suena raro lo de 24 segundos Estamos acostumbrados a lo de 30 En el baloncesto europeo Pero es una de las normas Que podrían llegar a aplicarse rápidamente Por la FIBA Porque todavía le daría más rapidez Más vistosidad al juego Tony Kukok con el número 7 Qué bien se ha ido Dibach Yugoslavia ha salido realmente impresionante En el comienzo de este segundo cuarto Ha conseguido un parcial de 6-2 Y se ha ido en el marcador 32-29 Cuando quedan 10 minutos 39 segundos Para que acabe la primera parte Paxson Un cuadro con un magnífico tiro exterior Pero que de momento no hemos visto Por Sebo que ha hecho Sebo que ha hecho la primera falta De este periodo para Yugoslavia Le veo el gancho de McHale Típico gancho de McHale 32-31 Yugoslavia Lleva el balón Llevaba el balón Ahora lo lleva Kuyeti Kanin Es Bo Este es Kukok Tilo de 3 de Kukok No Radia pero ha habido falta Falta en ataque De saltar ¿Qué te está pareciendo el arbitraje? Dos árbitros norteamericanos Ante una situación como esta ¿Qué hacen unos chicos como estos En un partido como este? Bueno, el arbitraje es un arbitraje Que de momento no se nota Que es lo mejor Que es lo mejor que se puede decir de un arbitraje No se nota Shaw lleva el balón Larry Bird Qué difícil lo ha hecho Kukok Balón para Kukok No Ni optó por la entrada Y engañó a su compañero Ni una cosa ni otra Y ahora es lo house con Shaw Brian Shaw Canasta Y esta vez la transición Ha sido Bien llevada por los Celtics Que ya están delante otra vez 33-32 33-32 Cuando queda el tiempo Que mostraba Ahí en la parte superior derecha Nuestras pantallas O sus pantallas Mejor dicho Sebok Ha tocado muy bien Shaw Recuperan los Celtics Larry Bird Que de momento No ha abandonado la pista Ni un segundo Cuando hace su aparición En cancha El número 35 Reggie Lewis Mira Si antes decimos lo de Bird Y se marcha Larry Bird Justo cuando Has dicho esto Se ha ido Suele ser habitual Que descansen los titulares En el segundo cuarto Los primeros minutos Del segundo cuarto Para compensar Robert Parrish Regresa Se va a lo house Colocándose Un protector dental Aquí en Europa Cada vez hay más jugadores Que usan protector dental Allí suele ser bastante habitual Porque debajo de los tableros Se reparten Galletas Y la entrada Se ha saldado Con personal de Divac Es el primer jugador Del partido Que alcanza Las dos faltas Personales Yugoslavia Ha pedido un tiempo muerto Porque después De ese parcial De 6-2 Ahora lleva Minuto y medio Aproximadamente Sin anotar Y además Han cometido 3-3 Y aún a Yugoslavia Quizás más compromista Y los yugoslavos Están planteando Una situación difícil Al equipo verde ¿Tú no crees que tiene algo que ver El hecho de que La Unión Soviética Venciese a Estados Unidos En Seúl? Se lo está empezando A perder el miedo A la mitología americana Es posible Pero Recordemos que lo de Seúl Es un juego de niños Comparado con esto A Seúl van los universitarios Que en Estados Unidos Es como La Liga Juvenil Por decirle Una comparación La Liga Junior No tiene nada que ver Con lo que se juega En Europa Se va a reanudar Con tiros Desde la línea De tiros libros Por parte del número 4 De los Celtics Gene Paxson Cuyo hermano John Paxson Juega En los Bulls De Chicago Antes era titular Ahora ha perdido Esa condición Y Atención Porque los Celtics Han intentado Un comienzo de presión En todo el campo Que no ha continuado Es que quizás El resultado es 34-32 Ahí este El hecho de que No haya más diferencias Que los Celtics Aguardan a Yugoslavia En su zona Y tampoco De forma agobiante Mira como ha salido Esbeti Canic Esbeti Canic Que está cumpliendo Parte del pronóstico Que hacías Antes de comenzar El encuentro Es decir Que con minutos De juego Es un gran tirador Divas subiendo El balón Que puede hacer De todo este hombre Divas está Técnicamente capacitado Y no digamos físicamente Para hacer lo que quiera Pasos Creo que son los primeros Que se pitan En este encuentro Si cuando los americanos Han realizado varias veces La acción De avanzar el pie Antes de votar Que suele ser habitual Aquí pero no aquí Es un poco ridículo Que ahora ya le han pitado A Kukoc esta acción Bien show Bien show Pase a Mahel Que estaba apoyado En el jugador Que le he marcado Y por eso no ha podido Lanzarse hacia adelante Por el balón Yugoslavia jugando Por medio del número 10 Sedok Sedok Ese es Divas Nuevamente Sedok Radia Lo tiene muy difícil Pero intenta lanzamiento Que bien Y consigue ganar Está Ha aguantado muchísimo Tenía tres hombres alrededor Uno de ellos McHale Pero ha resuelto muy bien 36 para Yugoslavia 34 para los Celtics Sería una gran sorpresa Que Yugoslavia venciese aquí Pero Pedro Tal vez una sorpresa Pero Pedro Tal vez una sorpresa Muy Muy Conveniente Para el baloncesto mundial Sería importantísimo Porque Acabaría De desmitificar Un poco El baloncesto profesional Que cuidado No es que se trate De acabar con él Sino de De pensar Que se puede llegar A igualar algún día Porque todos los planteamientos Ahora En cuanto a que la FIBA Se ponga de acuerdo Con la NBA Para que los jugadores Sean uno solo Y no esa diferencia Que hay ahora Pasan porque todo el mundo Piensa que ahora mismo Un equipo americano Con profesionales Arrollarían los mundiales En los Juegos Olímpicos Etcétera Si se empieza a ver Que los marcadores Son apretados Que alguna selección Puede ganar alguna vez A un equipo de club Pues todo eso Empezaría A perderse el miedo ¿No? 37-34 Es en este momento El resultado Ahí va Luis Y personal De Radia Que además Se ha llevado La peor parte Se ha llevado Un buen golpe Luis ni se ha inmutado Radia Que salió A cometer la falta Es el que ha quedado Doblado en la pista Y Luis ni se ha inmutado De momento Físicamente No estamos viendo Grandes diferencias En el encuentro A mí me va a venir La jugada repetida Penetración Efectivamente Ha habido una rodilla Por ahí Que ha hecho un movimiento Pues Radia No parece que esté En muy buenas condiciones Sigue estando acurrucado En su posición Ahora ya Se incorpora Cuando ya va a haber rebote Segundo tiro de Luis Dentro Y por un punto Va venciendo Yugoslavia A los Celtics De Boston 37-36 7-25 Para que acabe El primer tiempo Cuyeti Canin Con muchos segundos De posesión De balón Nuevamente Él Saca Un tanto precipitadamente Tiro Hay que tirar De tres Y nuevamente Yugoslavia Se va De cuatro puntos 40-36 Estaban casi En el límite De la posesión Recuperó Divac Controla Svieti Canin Deja para Divac Jugando con velocidad El equipo yugoslavo Saca para Kukoc Svieti Canin Tapón de McHale Habían movido bien El balón Los yugoslavos Pero la mano de McHale Acabó con la acción Kukoc Otra vez Ahora es Luis Que corta La defensa De los Celtics 5 segundos En el revés Kukoc Que bien ganó Ese rebote ofensivo Y Rabia Que manda Tranquilidad A sus compañeros Está claro Que Yugoslavia Está controlando El ritmo Del encuentro Cosa fundamental Sebox Sebox Profesional Efectivamente 2-0-1 De estatura Alterna Los puestos De tos O escolta Y 3 Alero Tirador Hay quien dice Que este año Con Rogers En el banquillo Puede tener Su gran oportunidad Vamos a ver Si es cierto Porque lo que Si está claro Es que estamos Ante uno De los equipos Más veteranos En cuanto a edad De la NBA En cuanto a promedio De edad Y además Con muy mala situación En la elección De jugadores Puesto que al acabar Siempre de los primeros Elige de los últimos En el draft Esta es otra Otra situación A valorar Que los Celtics No son el equipo Ideal Para pensar Que íbamos a ver Un espectáculo veloz Hubiese sido mejor Haber traído aquí A los Lakers O a los Atlanta Hawks Entonces hubiera sido Esto como un Correcalle Efectivamente Se ha vuelto A cumplir La regla De 24 segundos Para la selección Jugoslava El público protesta Porque reclamaban Personal En la acción De tiro El público Ha tomado Clara Una acción Por parte Del que Se podría considerar A primera vista débil Pero que de momento No está Hay un aire De complicidad Por aquello De derecho europeo Una media vuelta En suspensión De Robert Parish Que ha acertado En esta ocasión Y eso hace Que el marcador Esté empatado A 40 puntos Cuando quedan 5 minutos 25 segundos Para que acabe La primera parte Personal de Parish Ha habido personal La primera Cambio En la selección Jugoslava Es Obradovic No hay jugadores No hay jugadores Que no la metan Desde ahí Si se les deja Un metro Mira como luchan Dibach y Macell Por la posesión Del espacio Ahí está Macell El gancho No Y en ataque Y personal En ataque Nuevamente La personal De la frustración Pero se la ha pitado A Robert Parish La personal Ha debido Habido de haber Un empujón previo Que ni tú ni yo Hemos visto Exacto Porque el que se ha Balanzado sobre Dibach Ha sido Macell Balón en posesión De Yugoslavia Los dos hombres bajos De los Celtics Marcan a partir De la media cancha Sin que esto Tenga ningún efecto En la subida Del balón Por parte de Dibach El tiro Estaba ejecutado Con muy buen estilo Pero no ha sido Ganasta Eich Que su presencia En la pista No se ha notado Ni en la primera ocasión Que estuvo Ni desde que ha vuelto En este periodo Rebote Para Dibach Saliendo rápido Ahora el equipo Jugoslavo Zhevok Obradovic Radia Posición cómoda No Rebote Para el mismo Muy bien Trabajado Y ha seguido A falta Pero generalmente Cuando el que pita La personal Es el árbitro Que está afuera En vez del que está dentro Hay que sospechar Que algo No ha estado correcto Ahí Puesto generalmente El árbitro Está abajo De ganaste Es el que puede ver Más claramente Ese tipo de acciones Si El polaco Zitz No ha dicho nada Primero dentro Se ve claramente Que los jugadores europeos También tardan menos En lanzar sus tiros libres A pesar de que hoy Pueden tardar hasta 10 segundos Y no los 5 habituales Y hay una ligera interrupción Vemos a Larry Bird Sentado en el centro De la pista Fuera Por supuesto Esperando Para entrar Rebote Magel Dennis Johnson Y parece que Como suele ser habitual En la NBA Los Celtics Van a acabar La primera parte Con el quinteto titular En pista Personal En ataque De Dennis Johnson Ha aguantado bien Radia Ha hecho una buena Ayuda defensiva Y como tú decías Vuelve ahora Bert Y ya tenemos Al quinteto titular Al quinteto titular Que vamos a ver Si resuelve algo Cuando Yugoslavia Está por delante En el marcador 43-40 Recordemos Entra Larry Bird Con 3 puntos de Yugoslavia Por delante Hasta este momento Zebok Con Radia Divac Hace mucho tiempo Que está Brankovic En el banquillo Kukoc de 3 No Al hierro Rebote exterior Para Parish Larry Bird Que bien vio el pase Kukoc Lo defiende Larry Bird Falta personal Personal El número 10 Vox Y el número Ya Como habíamos dicho Antes Sobrepasado De 4 personales De equipo Por parte De la selección Yugoslava Por tanto 2 tiros Para Larry Bird Recordemos Que la temporada Pasada Larry Bird Batió El récord De tiros libres Convertidos Seguidos Por parte De un Celtic Estableciéndolo Nada más Y nada menos Que en 52 tiros libres Consecutivos En diversos partidos Y ahora va Ha convertido Los dos Dibaj Que en repetidas ocasiones El canasta Han concedido Tres tiros En este ataque Ahí ha sido Una clara jugada En la que Los hombres interiores De los Celtics Recordemos Los dos Con mejor porcentaje De tiro De la NBA La pasada temporada Han resuelto A punto de cortar París Se va muy bien Dibaj Pero Ahí creo que buscó Un autopase Más que un lanzamiento Nuevamente Estamos ante La personal De la frustración Dibaj Ha fallado Ese tiro Tremendo No sé si era un tiro O que buscaba Él recuperar El balón Después del golpe En el tablero Porque Había un jugador Checoslovaco Bravenek Que hacía esa jugada Perfectamente Tiraba el balón Contra el tablero Un gran alero Un gran tirador Desconcertaba A su defensor Bien Quedan Dos cuarenta y ocho Para que acabe La primera parte Y vuelve Estadísticas Vuelve a bajar El equipo de los Celtics Cuarenta y cuatro por ciento En tiros de dos puntos De tres No se ha intentado Nada más que un tiro Y 83 por ciento Ha subido el porcentaje En asistencias Ains lleva tres Larry Bird dos Show dos Y Tony Gukok dos Pero qué tipo de asistencias Esa sería la clave Posiblemente De todo esto Se va a renovar el juego Con dos tiros libres A cargo de Larry Bird Por personal de Divac En ataque Larry Bird Que ha resuelto Su situación económica Ahí está Casey Jones El que durante tantos años Ha sido entrenador De los Celtics Al que vimos cantar En Seúl Magníficamente En el JJ Mahoney Que es Una sala de fiestas Que hay al lado De un hotel Seulita Llamado Hyatt Seulita Porque está en Seúl No porque sea De una cadena Coreana Una noche Aquí Casey Jones Nos cantó Unos magníficos blues Decíamos que Vera Ha resuelto Su situación económica Porque ha conseguido Un contrato fabuloso Cuatro millones Doscientos mil dólares Por los dos Los que van a ser Los dos últimos años De su carrera Ahora aquí Se ha hecho una interpretación Muy rígida Del reglamento Porque esta acción De rodear con la mano Al contrario Es habitual Bien Los Celtics Van por delante Un punto 46-45 Están con su quinteto Titular en cancha Y no se están imponiendo A Yugoslavia En ninguna de las facetas Del juego Parish El rebote Lo tocó Radia Lo recupera El propio Parish Y ahora se Está teniendo Yugoslavia Yo creo que una Evidente falta De concentración En el rebote Defensivo En estos últimos minutos Dos minutos Se anuncian En estos dos minutos Todas las personales Se tiran Kukoc Saca muy bien Para el triple De Obradovic Al hierro Parish Jugando con Mangel Es un tres contra dos Johnson Dennis Johnson Y no Entra el balón Recuperó muy bien Sebok Para conseguir Ahora que el Tres contra dos Sea favorable A Yugoslavia En achaque Brankovic Les han devuelto Perfectamente La jugada Haciendo exactamente Lo que se espera De los Celtics Lo está haciendo La selección Yugoslavia En este encuentro Y ahí tenemos El resultado Celtics de uno Cuando queda Un minuto Y diez segundos Para que acabe Esta primera parte Denny Ainge Que no ha hecho Absolutamente nada En lo que llevamos De encuentro Lanza No Recupera Este es el problema Ahora de Yugoslavia Conceder segundos Y terceros tiros En cada ataque Y entonces Ya hay canasta Las tres últimas canastas De los Celtics Han sido conseguidos En jugadas En las que sus jugadores Han recuperado el balón Tras fallar tiro Kukoc Último minuto Del segundo cuarto Ahí arriesgado Radia Al tapón De McHale Denny Deja para Parish Canasta y personal Ha pecado de ingenuo Tal vez Kukoc En esa jugada Y en menos de un minuto Los Celtics Han hecho cuatro cosas Se han ido cinco puntos En el marcador Cuando estamos viendo Jugada repetida McHale Johnson Parish La penetración De Parish Y el manotazo De Kukoc Que no resolvía Absolutamente nada En esa situación Estaba mal colocado Kukoc Ni le frenaba La carrera Provocando una falta En ataque Y además Saltó a destiempo 52'47 38 segundos Para Vamos Que un poco más Y luego Se trae en el pabellón Es lo único Que no Posiblemente Si hubiesen podido Se lo hubiesen traído También Se va a reanudar El juego Lanzará un tiro libre Robert Parish Como consecuencia De la personal Que sobre él Realizó Tony Kukoc 52'47 38 segundos Para que acabe Esta primera parte Y 53'47 6 puntos Celtics Y ahora hay una presión Para dificultar La subida del balón Y restar segundos De control En ataque Al equipo yugoslavo Ahí está Zedok Pero ya solo quedan 10 segundos En el marcador De 24 Buen balón Radia Que probablemente Ha hecho pasos Einge Einge ha mirado Al reloj Según avanzaba Con el balón Para ver lo que quedaba 7 6 5 Tiro No Rebote Brankovic Si no hay ayuda Y le ha quitado Un increíble balón Larry Bird Que no ha tenido Ningún efecto Termina aquí La primera parte De este primer encuentro De los Celtics Ha comenzado El tercer cuarto Y con él En la segunda parte Poniendo el balón En juego Jugoslavia Sacando de fondo Como suele ser habitual En la NBA Ahí está Paspali Obradovich Defendido por Brian Shaw Vamos a ver a Brankovic No Saca fuera Radia Brankovic Espieti Canin Se acabó La posición Se les ha acabado Nuevamente El tiempo 24 segundos Consumido Shaw subiendo El balón Con velocidad Y ahí está Y aquí está Y atención Porque en la NBA Siempre se dice Que los primeros minutos Del tercer cuarto Suelen ser decisivos Para la suerte Del encuentro Vamos a ver Si esto es así Aquí o no Radia Ha estado absolutamente Despistado En esta acción Ofensiva De los Celtics Y si Brankovic No juega mejor Los balones interiores Va a ser difícil Que recupere El mando del partido El equipo Yugoslavo Personal de Shaw Número 20 De los Celtics Un jugador De 1'98 Paspali Nuevamente Paspali Ahí se juega Un triple Al hierro Rebote Para Parish Ahí tenemos A Shaw Cortará Paspali Cuyeti Canin Nuevamente Tiro de 3 No Rebote McHale Nuevamente Shaw Subiendo el balón Casi que ha cortado Corterraria recupera Shaw Y palmea Parish Ha palmeado Parish Y se nos está yendo Los Celtics Que consiguen La máxima ventaja Del partido 10 puntos A su favor 57-47 No hay una continuidad En el equipo De Yugoslavia Acaban de perder McHale Shaw McHale Dentro Tiempo de Yugoslavia No acaban de tener Una continuidad De concentración En las acciones Defensivas Defienden el primer Ataque Pero no continúan En la tensión Defensiva Y entonces hay un segundo Un tercer intento De los Celtics Y tenemos a este equipo Marchándose de 12 puntos En el marcador En cuanto Yugoslavia Ha bajado ligeramente La vuelta Cuatro asistencias Ains junto con Shaw Tony Kukoc Lleva tres Larry Bird dos En este departamento También ventaja Del equipo americano Se reanuda El encuentro Después del tiempo muerto Solicitado por la selección Yugoslava Pondrá el balón en juego Sveti Ganin Y ahí tenemos a los Celtics Practicando presión En todo el campo Lo va a perder Estaba a punto de perder El balón Sveti Ganin Le habían contado ya Cuatro segundos Sin sacar de fondo Obradovich con el balón Kukoc Nuevamente enfrentado A Larry Bird Y parece Parece que los Celtics Han salido bastante Más motivados En este segundo tiempo Y además aprovechan Muy bien la ausencia De Divac Que es el único hombre alto Que impone un poco de respeto Al equipo norteamericano Porque Radia También está jugando alejado Siempre de espaldas Ahora se quitó bien Paspal y a ver Era de dos Rebote para París Balón largo para ver No va a llegar Ha conseguido salvarlo De fondo Pero no de banda Ha sido un pase de béisbol Realmente fortísimo De Robert París Y balón En posesión De la selección Yugoslava Brankovic Que no es más Que un punto de apoyo Para un bloqueo Para un pase Y buscar la colocación Del compañero Pero no No juega dentro No resuelve Radia Paspal y Y pasos claros De Paspal En el intento De tiro en suspensión Ahí está rápido Ench Tratando de sorprender McKay Línea de tiros libres Canasta Dentro Hemos asistido A una jugada De los Celtics Que ha durado Cinco segundos Yugoslavia Por su parte Había consumido Más de 20 En la acción anterior Sabes que llevamos Dos minutos Casi tres Y el parcial De este cuarto Es 8-0 Aún no ha marcado Yugoslavia Puede que estemos Asistiendo aquí A la resolución De este encuentro Si Yugoslavia No despierta Es difícil De todas formas Que Yugoslavia Va tal récord Que estableció en Seúl Al conseguir una canasta En 14 minutos Contra la Unión Soviética Sí Ahí lanza Radia Y rompe la racha Yugoslava Ha abierto el aro Que se suele decir En el argot Balón festístico Ahí tenemos a Shaw Ber Medio cayéndose Para atrás Característica jugada De Larry Ber McKay También se echa Para atrás Y dentro Ha habido tiro De Larry Ber Rebote Nuevamente ofensivo Para los Celtics Ahora Yugoslavia Da muchas facilidades Bonito el pase Para Kesvieticani En aro pasado Se quedó corto Y ahí tenemos a Larry Ber Subiendo el balón Para su equipo Que no es que esté Asfixiado Insistimos Sino que luce Un color rojizo En su piel De tomar mucho el sol Ha pitado El árbitro Que había pisado La línea Paspali Ante el enfado De este Desde aquí Le hemos podido Oír decir algo No sabemos qué Pero algo ha dicho Parece que Shaw Ha sustituido Como titular Por así llamarlo A Dennis Johnson En los Celtics Ahí va Ainge Buen pase No No la machacó Contraataque Tres contra dos Paspali Canasta Que machaca Radio Atención al contraataque De los Celtics Ainge Canasta Hay que hacer La transición Más rápida Están jugando Los dos equipos Muchísimo más rápido Ahora Larry Ber Se ha quedado Quieto Y la verdad Es que Vamos a ver La jugada Repetida Paspali No sabía bien Bien cómo resolver Ahí está Como Danny Ainge Se ha colocado Ha pasado ahí A Kevin McHale Vemos aquí A Obradovich Esta es la anterior De Paspali Y la entrada Que ha machacado Radia Paspali Dos tiros Primero Dentro Es un jugador Zurdo Que se maneja Muy bien Una vez está En el aire Y el segundo También dentro 65-53 Celtics De 12 Cuando quedan 7 minutos 43 segundos Para que acabe El tercer cuarto Ber Lo hace todo Canasta de Ber Magnífico juego de pies Ese es Paspali Obradovich Recibiendo Marcado por Danny Ainge Busca el apoyo En el bloqueo Que es lo único A lo que ayuda Brankovic Lanza Paspali Rebote Para el más bajito Y París Ahora sí Parece que Los Celtics Han salido dispuestos A resolver En este segundo tiempo Y ya su ventaja Es de 16.69-53 De todas formas Es coincidente Su resolución Con La falta de concentración Que exhibe ahora El equipo jugoslavo Personal Del número 44 Tennis Yugoslavia Es un conjunto Que los que siguen Habitualmente Las transmisiones De televisión Lo ven jugar Con asiduidad Y ya conocen Que si estos jugadores Que tienen una calidad Individual Y una planta física Excepcional Mantuvieran la concentración Los 40 minutos De cada partido Probablemente ganarían todo Pero es que tienen Unas lagunas Tan terribles Como se está demostrando En este cuarto En el que se han ausentado Del partido Por completo Toni Koukouk Ha entrado con el número 7 Por Yugoslavia Este es Sveti Kanin Nueva canasta De tres Sveti Kanin Es la tercera Que consigue Formaban un dueto Infernal Sveti Kanin Y Petrovic Que bonito el corte De ver No se indicó La falta Divac Largo Para Koukouk Balón Para Celtics Baird Sacando con rapidez Va a la guerra Baird Contra Brankovic Y consigue la falta Que posiblemente Era lo que se proponía En esa acción Quedan seis minutos Nueve segundos Para que Acabe La El tercer cuarto Y La ventaja De los Celtics Es de 13 puntos En este momento Ha habido cambios Sveti Kanin Ha salido De la cancha Siendo sustituido Por Sebok El número 10 Que ha tenido Un buen comportamiento En los minutos Que estuvo En el segundo cuarto Recordemos que La liga Yugoslava Ha empezado ya Se ha jugado Una jornada Ver Ha convertido El segundo tiro libre Y 71-56 Celtics Quedan seis minutos Para que acabe El tercer cuarto Balón en posesión De Yugoslavia Divac No está nada fluido El juego de Yugoslavia En este tercer cuarto Ahora ya Ni el exterior Tiro de este Tapón de Kevin McHale Rebote Larry Bird Pase a Mark Kakers Que ha entrado El número 42 Mark Kakers Segunda temporada En los Celtics Antiguo jugador En el baloncesto italiano De patio de colegio Esto es lo primero Que te enseñan A jugar al baloncesto Que bajes mirando atrás No bajes de espalda Hasta solo ver Ver de palomero No bajan los jugadores Yugoslavos Y cuando lo hacen Lo hacen Mirando su tablero De espalda Al pase Y le sucede Lo de la jugada anterior 75-56 Celtics Cuando quedan 5-24 Para que acabe El Otro Posiblemente Si esto Que acabamos de ver Cómo se compra Un árbitro Se lo hacen A las jueces De gimnasia En la Olimpiada De Seúl No lo hubiesen visto Tan claramente Exacto Se ha reanudado El juego Presión Por parte De los Celtics Mucho más activos En este segundo tiempo Zébock Se la jugó Hoy de dos Y ha conseguido Canasta Están En pista Paxson Con el número 4 Johnson Con el 3 Acres Con el 42 Ver con el 33 Y Kevin Mahale Con el 32 Por tanto En este momento Los Celtics Mantienen Tres de los Considerados Titulares En pista Mientras que han dado Descanso A Denny Ainge Por un lado Y a Robert Parish Por otro Aunque En el desarrollo De este partido Denny Johnson Habría que decir Medio titular Exactamente Por parte De Yugoslava Se puede decir Que están A tope de efectivos Canasta de D Que decía Que estos eran Aros blandos Que las chupan todas Si De esas que mete Ver que todo el mundo Dice Hay que ver Que cosas mete este hombre Pero valen dos puntos Como las demás A ver ahora Divac Nada Tampoco Obradovich Que ha dejado Muy bien atrás A Denny Johnson 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 tiene 1'94 De estatura Ha sido un jugador Muy controvertido Desde el punto de vista técnico A lo largo de toda su carrera Y ahí parece hasta alto Porque como Obradovich Solo tiene 1'80 Obradovich Con dos tiros Primero dentro 77 Para los Celtics Y ahora Mientras que ya asistimos A la última broma Del encuentro Justamente En el tablero Donde estaba lanzando Obradovich Se ha producido Una típica escena NBA De todas maneras No convendría Exagerar la nota Sobre todo en esta primera vez Para que el partido No pierda la seriedad De una confrontación oficial Como es esta Ahí va Paspali A por todo Pero el balón Fue taponado Un gran tapón de McHale En el aire Paxson Paxson Baird Baird Paxson Paxson Pero por ahí lo tiene difícil Y Divac Que ha demostrado ahí La clase que atesora Paspali Y campo atrás Y campo atrás Campo atrás Han querido devolverles Nosotros también sabemos Hacer estas cosas Parece que ha dicho Paspali Lo cierto es que 17 puntos de ventaja Para los Celtics Cuando quedan 3 minutos 40 segundos Para que acabe El tercer cuarto Un cuarto Bastante negativo Para el equipo De Yugoslavia Ahora ha mejorado un poquito Pero ha conseguido Solo 13 puntos en él Qué bonito Paxson Magnífica canasta De Paxson Asistencia Larry Bird Otra vez Paspali Que a veces sí entra Pero no todas Cada vez se encuentra Siempre en la misma situación De uno contra uno Y a veces resuelve Y a veces no Rebote Larry Bird Después de ese tiro Después de ese tiro De Divac Pica el pase Qué jugada Acaba de fallar Magnífica jugada Lo más bonito Que se ha visto En el partido Que Mark Hakers No ha sido capaz De culminar Tal vez porque llevaba Muchísima velocidad Pero el pase picado Ha sido lo más bonito Que ha habido Le pitan pasos A Paspali Y en otra Más No le han citado Lo peor no es que sean pasos Personal le ha citado En una más que dudosa jugada Diría yo Qué barbaridad Pues no saben Cómo las gasta Paspali Que no lo provoque Vuelve Sveti Kanin A la cancha Sustituyendo a Obradovich Pero tal vez no sea Es el problema De Yugoslavia Ha entrado nuevamente Con el 54 Brad Lohaus Y hay tiempo muerto Tiempo muerto Vostor Celtics De los Celtics Que ha pedido El propio Dennis Johnson Se va a reanudar El juego Paspali Está pidiendo explicaciones A uno de los árbitros Al polaco Cic Se entenderá mejor Por ser polaco Al hablar el en Yugoslavo Tú qué crees No sé Si tendrán mucha afinidad Son dos idiomas Lo que es posible Es que hayan hablado Los dos en inglés Posiblemente Dennis Johnson Con el balón Y atención Porque en los Celtics Ha vuelto a entrar en pista El número 35 Reggie Lewis Y prácticamente En este momento Los Celtics Atención al dato Están jugando Con Cuatro reservas Y un titular Dennis Johnson Ya ha anotado Acres Kukoc Defendido por Luis Balón para Divac Hizo un buen movimiento No consigue la canasta El rebote para Acres Luis Se la juega A tabla Y adentro Carasta de Luis Estamos asistiendo A una fase En la que Yugoslavia En defensa Ha bajado La guardia Clarísimamente Le han colocado 30 puntos Ya en este cuarto Y todavía quedan Dos minutos Kukoc Con el balón Marcado por Luis Dos minutos Es Redicanen Dos minutos Se anuncia Desde la mesa Significa que Esa personal Que acaba de ser señalada Será Tiro Ha sido personal De Dennis Johnson La segunda El que más faltas personales tiene Es Sebok Con cuatro Y con tres Están Divac Radia Johnson Era la tercera Tenía dos Esta es la tercera Es el único jugador De los Celtics Recordemos que En este partido Se expulsa Por seis personales Cometidas Y exactamente Igual que antes Detrás del tablero Donde estaba lanzando Es Betty Canning Hay una exhibición De posters De posters Con señoras Dennis Johnson Paxson Medio cayendo Lanzó Ahí tenemos Es Sebok Pase a Kukoc Cortó Dennis Johnson Y balón En posesión De Yugoslavia Kukoc Divac Saca fuera Nuevamente Kukoc Gran jugada En un uno contra uno De Tony Kukoc Frente a Reggie Lewis Que ahora Se va Le ha pretendido Devolver Pero no ha sido Ganasta Ahí tenemos Nuevamente a Kukoc Sebok Páspali Falta Personal clarísima De Brad Lohaus No pasa nada Páspali Solo se pega Con los soviéticos Ahí tenemos A Lohaus Número 54 Y el que lanza Es Páspali Número 8 Estamos hablando Antes de la Liga Yugoslava De la que se lleva Una jornada Disputada Después de la vuelta La han adelantado Precisamente por este torneo Torneo Por supuesto La Liga ha comenzado Después de la vuelta Del equipo nacional De los Juegos Olímpicos Exactamente igual Que ha pasado aquí en España Los países que han tenido Juegos de selección Compitiendo en los Juegos Van a tener un calendario Saturado este año Personal de Tennis Johnson La cuarta Si no me equivoco Si Así que a Tennis Johnson Le quedan dos Jimmy Rogers Entrenador de los Celtics Se ha puesto de pie Para indicarle A su jugador Que no hace falta tanto Por lo menos hoy Del 5 titular De Celtics Parece que Johnson Es el que más acusa El inicio de temporada El que está más lejos De la forma idónea Y puede que estemos Asistiendo A un sutil cambio En esa posición Y que no sea precisamente Él el que inicie La temporada Con los Celtics Como titular Paxson Lohaus Canasta de Lohaus Busca el tablero En sus lanzamientos Y en cesta Lohaus Nuevamente Paspali Al que le arrebatan El balón Lohaus Lohaus Y ahora vamos a ver Aikris Adentro Creo que Yugoslavia Ha entregado el partido Ya Necesita que finalice Este cuarto Recapacitar un momento Y decidir Si quieren ser apalizados O simplemente perder El encuentro Buena acción Ahí De Tibax Y recordemos Cuando quedan 12 segundos Para que acabe El tercer cuarto Que ya llevan Los Yugoslavos 36 minutos jugados Prácticamente Lo que sería Un partido normal Con las reglas FIBA Rebote Y les queda todavía No, no, no Les queda todavía El calvario Del cuarto Período Que vamos a ver Cómo resuelven Llegamos al final Del tercer cuarto Con el resultado 87 para los Celtics 70 para la selección Yugoslava Los Yugoslavos Necesitamos al final Comparación De Timbre ¡Norraga! 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 ¡Gracias! 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 Una falta más y tendrá que abandonar el juego El público protesta porque todos han visto tapón claro en esa acción No es que importe mucho para la suerte del partido Decir que en Yugoslavia ha entrado también el número 5 Radulovic Que es el último base incorporado por Dusan Izkovic a la selección Está tratando de encontrar un buen director de juego Cosa que los yugoslavos no acaban de tener desde que se marcó Kikanovic Y ahora está trabajando con Obradovic, con Radulovic Porque tampoco los que tenía a pesar de que estén lesionados Son jugadores como para asumir la responsabilidad de dirigir a este equipo Kutura acaba de capturar su primer rebote Y ahí tenemos a Yugoslavia en ataque Precisamente Radulovic es el que llevaba el balón Es Toni Kukov Es un buen tirador Radulovic De 3, lo que pasa que hoy veremos si se atreve con el 6'70 Radia Ahí aguantando fuerte presión por parte de Mark Akers Que en mi opinión le ha hecho personal Pero el árbitro ha pitado pasos Johnson No creo que los Celtics necesiten de este tipo de ayudas para ganar este encuentro Ahora ha cortado Kukov Vamos a ver si la rompe Sí Gran jugada de Kukov 87'73 Va venciendo Boston a Yugoslavia Que ahora vaya bloqueo Bloqueo que hemos visto Del hombre que ahora está ahí cogiendo ese rebote, Lockhouse Lockhouse que parece que en el transcurso de este verano Ha decidido pasarse al bando de los fajadores Recordemos que Lockhouse tuvo un incidente realmente tremendo Con Ricky Mahorn, con quien otro podía ser De los Pistons en el encuentro semifinal de la NBA de la pasada temporada Lo que sería la final de la conferencia este entre los Celtics y los Pistons de Detroit Que vencieron los Pistons después de una serie realmente igualada y mortífera Lockhouse tuvo allí un incidente con Ricky Mahorn Y parece que está ahora ya en el grupo de los guerreros Por lo que estamos viendo en estos minutos de juego aquí Buen pase de Radia Que no llegó a su destino Ahora por lo menos Yugoslavia está poniendo en acción lo que se espera Hagan los equipos europeos en este torneo Luchar hasta el último instante, no desfallecer Y tratar de ofrecer el mejor espectáculo posible Ha vuelto a entrar en el partido Yugoslavia Se la juega, eso sería un triple europeo Se le ha salido Larry Bird ha vuelto a cancha Denny Ains también Y Robert Parrish también Prácticamente está jugando con el quinteto titular Boston Puesto que creo que debemos de considerar a Shaw el titular El base titular en estos momentos Qué balón recupera Kutura Cómo pelearon ahí Kutura, Lockhouse Nuevamente Lockhouse en lo más florido y granado del fregado Bonito el movimiento de Kukoc que fue desplazado Ver Se juega el triple Sanasta de tres puntos de Larry Bird Con la facilidad aparente que siempre suele ser habitual en él El ganador del concurso de triples De forma asidua en el All Star Game Hasta el punto de que hay una anécdota según la cual Siempre que va a empezar el concurso suele decir Larry Bird Quién está aquí compitiendo por el segundo puesto Shaw con el balón A ver Está a ver Lockhouse No Kukoc Radia Y parece que Yugoslavia está funcionando mejor ahora que no tiene ni a Divac ni a Brankovic Radulovic Hizo correr la bola Con efecto Kutura No tiró con convicción Shaw que se está mostrando muy muy activo en la posición de base Está fallando cosas Pero está claro que en esta temporada Shaw va a haber bastante juego en la NBA Buen pase al otro lado donde estaba Larry Bird Que resuelve así Ha habido por parte de Bear Una acción dos reversos consecutivos hasta conseguir la posición ideal para lanzar Hay un tiempo muerto Tiempo muerto Recordemos que en la NBA se puede pedir tiempo muerto si estás en posición del balón Aunque en este momento eran los Celtics los que tenían el balón Así que este tiempo muerto hay que apuntarlo a necesidades televisivas Probablemente Y Brankovic 4 puntos Y faltan los 30 de Petrovic Clarísimamente 30 de Petrovic que posiblemente veremos en el siguiente encuentro Exacto Se va a reanudar el juego Esa es una panorámica de todos los enviados especiales de diversas emisoras de radio y televisión Que están presentes en este Palacio de los Deportes de la Comunidad Autónoma de Madrid Para transmitir este Open FIBA NBA Que estamos ofreciendo aquí cerca de las estrellas Se les acaba el tiempo de posesión 3 segundos hay que tirar Radulovic se la va a tener que jugar Ahí está Era dentro del tiempo No hay que parar el partido Eames Hizo un buen control de balón y resolvió Y los Celtics se acercan a la marca de los 100 puntos Ahí teníamos el resultado y el tiempo 96-73 Celtics La distancia, el agujero se va agrandando Y Yugoslavia en los minutos que quedan me imagino que intentará hacer alguna jugada espectacular Que justifique la calidad de sus jugadores Nueva pérdida de balón por 24 segundos Nuevamente Reggie Lewis va a entrar en pista Se va Ainge Porque se ha lesionado en el control de balón que hizo en el aire Cuando cayó al suelo Parece que se ha resentido En la pierna derecha Sí, ahí está el masajista Colocándole la mano precisamente a la altura De la rodilla Un poco más hacia arriba Balón interior Luis No Pero siguen ahí luchando Show Y vemos a ver qué señala el árbitro Balón en posesión de Yugoslavia Kutura es un buen luchador Idóneo para un partido como este Y es raro que haya intervenido tampoco Lástima Jugada de Kukoks Pero mal finalizada Había hecho lo más difícil Show Que buen pase Que buen pase Pues creo que casi podemos afirmar con seguridad Que Show va a sustituir a Dennis Johnson como titular Aunque El protocolo se ha respetado Y ha salido Dennis Johnson en la presentación del 5 inicial Atención a este jugador que acaba de entrar en pista por Yugoslavia Se llama Komasek Arian Komasek Dos metros Juega de base Es un base pues de dos metros Mientras vemos el rostro de Paspali Y con un gran parecido físico a Drasen Petrovic Que además no solo es un parecido físico sino que tiene un mimetismo Debe haber visto muchos vídeos, muchos partidos de Petrovic Y tiene cantidad de movimientos similares Ahí está Dicen que está llamado a ser la nueva gran figura El nuevo Petrovic del baloncesto yugoslavo Komasek Jugando en ataque Yugoslavia Radia No le ayuda a nadie Finalmente Tony Kukok de 3 No Rebote para Mahel Show Larry Bird de 3 Tentra 100 100 puntos para los Celtics Y ahora es el momento de poder hacer una valoración entre este partido Parece que al final se la dan de 2 No es de 3 Ahora se anuncia que de 2 Parecía que indicaba a los 3 Ahora se anuncia que de 2 Ahora se anuncia que de 2 99 Aquí se puede hacer una comparación Y el año pasado en Milwaukee Cuando los Bucks llegaron a los 100 puntos La Unión Soviética estaba en 54 101-54 fue el marcador Y ahora es 101-73 Son 20 puntos prácticamente más Son prácticamente 20 puntos más Lo cual quiere decir Aunque ha progresado más el baloncesto europeo Que los Celtics se lo han tomado con más calma La Unión Soviética sin sabones Sin sabones Esta es una demoledora estadística 47-29 Son nada menos que 18 rebotes Más Porque lo que es seguro es que con ese 5 inicial No aguanta toda la temporada Ha sonado la sirena Pero los Celtics continúan sentados Siguiendo la costumbre americana De que se sientan los que juegan Y se levantan los que están en el banquillo Entra con el número 31 Grandison En el equipo de los Celtics Ronnie Grandison Y con el 45 Es un alero de 2 metros 3 centímetros Y atención al 45 Ramón Rivas Jugador que tú has visto en la Olimpíada de Seúl Con Puerto Rico Jugador de padre catalán Y madre puertorriqueña ¿Qué te pareció la actuación de Rivas en los Juegos Olímpicos? Bueno, la verdad es que allí pasó un poco inadvertido Pero fue habitual en todos los jugadores que estaban seleccionados O pretendidos por la NBA Parecía que eran los que menos destacaban allí Los europeos o americanos No de Estados Unidos Que estaban en listas de NBA Ahora parece que es un hombre con una opción a quedarse en los Celtics Porque es un hombre fuerte y grande De momento lleva el número 45 Está indudablemente muy fuerte este hombre Yo diría que más ancho que fuerte Según las medidas NBA al uso Y nada más salir ha cometido su primera falta personal Precisamente sobre Soran Kutura Con el 27 hay que apuntar a Pediu Que es otro de los que han entrado ahora ya Cuando Rogers ha dado libertad desbandada general Y los reservas han entrado en pista Reservas que no olvidemos Se están jugando aquí Muchas de las posibilidades que tienen de quedarse los Celtics Puesto que una semana antes de que comience la temporada oficialmente Los equipos tendrán que dar los cortes tan importantes No nos olvidemos que por un corte de esa naturaleza Tuvimos ocasión de tener en nuestro país a Kevin McGee El año aquel en el que un equipo Caif Zaragoza rompió La tradición del triduo habitual Y los títulos españoles Ganó la copa Exactamente Barcelona, Real Madrid y Juventud de Badalona Intento de dos por parte de Pedio Y hay una falta personal De Ramón Rivas Que acaba de cometer su segunda La verdad es que La verdad es que La verdad es que Le sobra algún kilo que otro A no ser que es que lo quieran así Está un poco cargado De muslos y de glúteos Especialmente Buena jugada Yugoslava Ahí ha fallado una cosa bastante fácil Komacek Aunque era un tiro en carrera También ha entrado con el 7 Wendley Y el que encesta es Pedio Pedio con el 27 Radulovic Quedan 4 minutos 15 segundos El resultado es 103 a 76 Favorable a la Máquina llamada Boston Celtics Grandison con el 31 Ha cometido falta personal Y ya que estamos en estas circunstancias Mejor será hablar de los nuevos jugadores Que los Celtics presentan Porque a lo mejor a muchos de ellos No vamos a tener ocasión De verles nunca más con esa camiseta Es posible Gerald Padio Proviene de la Universidad Nevada Las Vegas Es un rookie Esta temporada En la Universidad Nevada Las Vegas Hay un entrenador Tarkanian Con graves problemas En este momento El número 7 Watley Es un jugador Que acaba de entrar En la disciplina De los Celtics Con un contrato De 20 días Y si no resulta fuera Que gorro la encuesta Cútura Tapón de Luis Ahí en esa acción Grandison Con el número 31 Es otro jugador Con contrato De 20 días Hay una consulta Es curioso Por parte del norteamericano Hollins Sobre el lanzamiento Pero no No va a suponer ello Que le den la canasta A Yugoslavia Siguen Las consultas Es sobre El tiempo De posesión Que le restaba Como el lanzamiento No alcanzó El aro Ha sido bloqueado Anteriormente Debe volver A los 6 segundos Que le quedaban A Yugoslavia Y no una cuenta nueva En Europa Un tapón Permite una cuenta nueva Bien Eso era lo que Estaban aclarando Exacto Kukoc de 3 No Rebote Luis Contraataque Vamos a ver Pedio Ahí ha habido Una falta de Rivas Clarísima Kukoc Balón Para Luis Que corta Luis Se lo deja Radia Se lo deja Radia Que acepta el regalo De momento Rivas Muy torpón Luis Ya se mostró así En Seúl Balón interno A Grandison Y ha habido personal Del número 4 Komacek Jugador del que Se espera mucho Si Eso dicen En Yugoslavia Es de Digamos Una generación Posterior A los Kukoc Brankovic Divac Que ya están Más fogueados Komacek Todavía tiene Mucho tiempo Por delante No olvidemos Por otro lado Que la selección Yugoslava Es extremadamente Joven En su edad media Y que indudablemente Y que indudablemente De aquí a la próxima Olimpiada A celebrar En Barcelona Pueden ser un equipo Que esté En momento espléndido De sazón En cuanto a experiencia Tiene los mimbres Tiene jugadores altos Fuertes Tiene la calidad técnica Son unos tiradores Impresionantes A poco que maduren bien Estos jugadores jóvenes Pueden conseguir una selección De la categoría De la que tuvieron Hace unas temporadas Cuando ganaron el mundial Y los Juegos Olímpicos Y había nombres Como Talipasic Delibasic Kikanovic Chosic Y compañera Los que recordamos todos Con moca Slavnish Y moca Slavnish Ganasta de Luis Y ese es el tiempo Que queda 109.80 Son 29 puntos De ventaja Minutos que sobran Radia Se ha movido bien ahí Sí, pero ahora Cuando no tiene delante Ni a McHale Ni a Parrish Cuando tiene más facilidad Para hacerlo Ahí está Luis Muy activo Waitley Que es el que quizás Lo tiene peor Porque El puesto De El puesto en el que juega Está más que cubierto De ese momento Exacto Por parte de Los Celtics Como nos ha mostrado Aquí Shaw Y Johnson En el transcurso De los minutos serios De este encuentro No olvidemos Que estamos En el cuarto Periodo Se ganó El tapón De parte De Gendison Los Celtics Van ganando 109.82 Y que estamos En lo que En la NBA Se denomina Los minutos De la basura Recupera Radulovic Dicho sea Con todos los respetos Para los jugadores Que hay en cancha Ahora están desconcertados Los jugoslavos Han fallado ahí Un par de cosas Bastante Wadley Penetra Y ha forzado Personal De Soran Kutura Habrá un nuevo cambio Que quedan Dos jugadores Que conozcamos A fondo En La Cibona De Zagre Kuyetikani Y Kutura El resto Es historia A no ser Que Novosel Se sacase Algo De la manga Pero tendrá Que ser Televisado En directo Porque ya No está Ni siquiera Él allí Wadley Tiro para Wadley Ahí hemos tenido Algunas Características De Wadley El partido Está Visto Para sentencia Desde hace ya Muchos minutos Pedro Posiblemente Habrá que decir Que ha sido El comienzo De esta segunda parte La que ha solucionado La interrogante De quien ganaba El encuentro Si Ha habido Unos minutos De ruptura En el tercer cuarto Que han sido decisivos Ahora un rebote De Rivas Y ha sido Los minutos De desconcierto Habituales En todos los partidos De Yugoslavia Que a veces Cuando el rival No es de la entidad Del de hoy Pues Los supera Y acaba ganando El partido Pero claro Hoy con los Celtics A la que ha estado Diez minutos Ausente del encuentro Se acabó Ahora hay cantidad De errores Esos minutos De ausencia De los que tú Has visto tantos En los Juegos Olímpicos Son debidos A que es muy joven El equipo Entre otras razones Entre otras razones Porque es un equipo El yugoslavo Que ya no por la juventud Buena canasta Ahora de pedio Es un equipo Que quizás Por carácter Hay equipos Como el español Que pueden tener Otros defectos O cada uno Tendrá los suyos O como el francés Que también es un equipo De grandes ausencias Es un equipo Que por carácter No está predispuesto En condiciones De jugar 40 minutos A tope Tiene ausencias Lagunas Y ahí pierde Parte de su calidad Porque ya digo Que jugando a tope 40 minutos En Europa Por lo menos No habría quien los parara Estamos a 4 segundos Y 8 décimas De la finalización De este primer encuentro Del Open FIBA NBA Este torneo abierto Que se celebra Por segundo año consecutivo El primero tuvo lugar En Milwaukee El pasado año En el participaron La selección De la Unión Soviética El Tracer de Milán Y los Milwaukee Bucks El torneo fue ganado Por este último equipo Y aquí estamos asistiendo A la primera jornada Del segundo torneo Open Cuyo primer partido Acaba de finalizar Con la victoria De los Celtics Por 113 a 85 Así pues Tenemos a los Celtics Clasificados Para la final Del próximo domingo Al final la diferencia Ramón ha quedado Muy similar Gracias por ver el video Gracias por ver el video